Música Paso a paso Paso uno Do Paso dos Do Paso tres Do Paso cuatro Do Paso cinco Do Paso seis Do Paso siete Do Paso ocho Fa Paso nueve Fa Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro Y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento La letra indica el nombre del tono Los puntos indican la tecla que se debe pisar, así Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Si y